¿Qué es la tecnología MUMIMO? Hoy estuvimos presentando la nueva tecnología MUMIMO, que se refiere a una tecnología de combinación entre antenas y software, que quiere decir Multiple Users, Multiple Inputs y Multiple Outputs. Esto en términos prácticos soluciona la saturación de redes que estamos viendo ya en hogares y oficinas respecto a la simultaneidad con la que se conectan los dispositivos en las redes. Quiere decir que en horarios pico, y a veces hasta en horarios no pico, los dispositivos como teléfonos, tabletas, computadoras, tecnologías de relojes y un largo, etc., SmartVis, por supuesto, están compitiendo por un ancho de banda limitado que tenemos en casa y ahí es donde se genera un conflicto y frustración a la hora de navegar. Esta tecnología lo soluciona de esta manera, con antenas más potentes y un software inteligente que en lugar de formar a los dispositivos en una fila, lo que hace es ponerlos, y hablando en términos de ejemplo, en un círculo para entregarles más democráticamente y repartirles el ancho de banda disponible a cada uno y de eso en una forma invisible para el usuario final, resuelve el tema de la conectividad. ¿Qué modelos o qué productos lanzaron que tengan esta tecnología? Correcto, son tres modelos disponibles hoy en México, que es EA6350 a 1200 Mbps, EA7500 a 1900 Mbps y EA8500 a 2600 Mbps. Estos equipos, ¿en qué rango de precios están? Correcto, para una tienda retail, que es normalmente lo que se usa para precios referenciales en usuario final, son muy nuevos, solo uno de ellos está ya disponible, el más alto está disponible en este momento en retail y está alrededor de 7500 pesos, el que va hacia abajo calculamos que va a estar en la banda de 6000 pesos y el más abajo, que es a 1200 Mbps, deberá estar alrededor de 5000 pesos. Estos productos, por lo que nos comentaron, están bastante fáciles de instalar. ¿Se conectan simplemente al módem que entrega el proveedor de internet? Correcto, vía cable y lo que hacen es hacer la función de router. El que nos da el proveedor de internet no se puede quitar porque hace la función de empaquetar y desempaquetar todos los productos y es el que está homologado a la red de cada proveedor de internet. Así que sí, efectivamente ahora tendremos dos cajas en la casa, pero con una utilidad muy palpable desde el primer minuto. Más cobertura, más velocidad de transmisión inalámbrica, optimiza pues el paquete que uno contrata, se ve optimizado varias veces, multiplicado varias veces por estos software y estas antenas más potentes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.